No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente Puedo entender estreches de mente, soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar estreches de corazón No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente No vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos, no me digas de odios y traiciones Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estreches de corazón No mamá, visprim no Visprim pa' qué Visprim pa' qué Visprim pa' qué Visprim pa' qué Tú sabes de esto, Carver Tú sabes de esto Carver Es mi padre Está orgulloso Es Zaragoza La droga no es buena Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Lo que es tu ¡Suscríbete! 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 ¡Ivan, champán en plástica! ¡El champán en capa! ¡El champán en plástica! ¡Pero que la has chutado tú! Yo la estoy muriendo todo el rato en el medio para que no sacrifique la vida de nadie ¡Pero que no sabía que iba así! ¡Que no sabía que iba así! ¡Que no sabía que iba así! ¡Que no tenemos seguro, Iván! ¡Venga! Soy Hacho de Meléndez y de todas las mierdas que suenan cada día por las radios ¡A ver, no pare de tomar! ¡A ver, no pare de tomar! ¡¿Qué pasa?! ¡Mini besitos! ¡Que no! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Eh, que estamos en vía pública! ¡Que no puedes grabar! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! ¡No, por favor! ¡Eh, que estamos en vía pública! CC por Antarctica Films Argentina